Música Dios te salve, ciudad dos meses santa, por la gracia del nombre y la divina unción casi materna, donde un día amparaste la trágica agonía, en tu regazo soportar al hombre más grande de América Latina, Dios te salve, ciudad dos meses santa, por la gracia del nombre y la divina. O en el pródigo valle, el soberano sol, como en fantásticos joyeles, apenas sueltan a entre estos pasteles. Música Música Dios te salve, ciudad dos meses santa, por la gracia del nombre y la divina unción casi materna, donde un día amparaste la trágica agonía, en tu regazo soportar al hombre más grande de América Latina, Dios te salve, ciudad dos meses santa, por la gracia del nombre y la divina. Música Música